qué pasa la que estamos en este vídeo espero que os guste este vídeo porque ha salido una buena partida y bueno quiero decir pues que a la vuelta de esquina voy a subir farc kai5 y si apoya este vídeo a los 15 likes y se llama los 15 likes subiré farc kai5 es un buen juego visto el trailer y todo eso y dicho esto os voy a dejar con el vídeo dentro vídeo tú sabes que cuando escuches a los 40 me decís silencio es cuando lo van a matar como el capo el agua y y y y y y Vamos con el botón Vale, vamos para arriba Nos vamos a morir Ahí viene la chica, ¿no? Me hace mierda No, 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 no Teseo que esta columnista Para mí, pol余itudes Para mi es por 30 pobles 8 человек Isto que no hay Sí, observa Está cantando ahí, ni sabe cantar, no cante, ni sigue mi palabra, ay, 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 ala, gracias a Dios, que fue un regalo en Franco, menos más, ya la hora, ya me lo quitan a alguien, que me mate y me lo quita, y me remata otra vez, como siempre, que a Roberto no nos rematan, pues a mí sí, me tienen manía. Pues que se esconde, tú te quedas ahí quieto, como una bruja. Antonio, dítenlo, que me da suerte, ya está. A suerte, me da suerte que me tienes manía del juego del puto, ya está. Me manía del juego, yo he puesto un patente al juego de que te maten. Pues nada, me estoy encontrando un puñado de escudo, me estoy en... Cuánto escudo me estoy encontrando. Escribe, 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 escribe. No, no cubre un jTAje. Ostan, pero escribe, perdón. Escribe, escribe. Escribe, escribe. Ya tengo Está aquí ¡Cógelo! ¡Que ya tengo! Nada, nada, nada No me des la vida porque mira Nada Nada ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? No Dale, dale ¡Ok! ¿Qué puedo hacer? Vamos, 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 vamos ¿Dónde está el draw? Ah, es verdad ¡Vamos, vamos! Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Y-y-y Van Antonio En el carro Tío Cojones Viene gente chale, viene gente Hola Rambo Ah, que se sale Se ha picado más que Juan Antonio Se ha picado más que Juan Antonio Viene gente ¿Dónde? Se ha matado uno, dice alguien dispara Ahí ha dejado un franco de ese rojo ahí Se me quita el metal y todo Ojalá que te mate Ojalá Ojalá que te mate ¿El que? ¿El que dejo un franco ahí atrás? Ya tengo uno Estamos viviendo fuera el punto ahí ¿Pero qué ha pasado con el Dumbo? Que le iba a ganar el punto de quitar el tanto Y si lo doy, se lo tiro y de repente se muere y se sale el drumbo Ah, pues se ha picado Normal, eso jode, cabrón Pero si no, se me ha dado y no va a darse lo de repente se ha ido ¿Qué ha visto Robert? ¿Quién lo ha visto, Robert? ¿Te parece que está asplendado con una palomita? Sí, sí Lo viste como Juan es Toma Roberto 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 Pues no Te da el Roberto Jeje Me va a ponerse ahí con la venta de vida Ya está Basta eso para nada No Para que se curen los enemigos Ah Lleva Paso las doce Jollando Si Ahí tiene un escudo grande No me entiendo Chavales Aquí tiene un escudo grande Podéis cogerlo Pues no Pues se deja ahí No 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 Hola Antonio Yo después de esto me voy No 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 ¡H formatura! Ya ha, ya ha Ciorgio Nowo coche Haga Ciorgio 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 Ya ira a alderi Es que mira que es tonto Es mas tonto este crío Luego se queja Luego se queja Que lo dispara ¿Esto es más altra? Que es más altra Vale ¿Se acuerdan? ¿Esto es más altra? ¿Es inudible? ¿Este es más altra? ¿Eso es más altra? Ustedes me han tirado por allá ¿no? Me han dicho Estás por allá, vale Estás por allá, vale Y yo también, ¿cómo no? No, no, tú no ¡Socorro! 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 ¡Hola! 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 ¡Hola Antonio! ¡Hola! ¡Hola! ¿Dónde están? No se han ido por acá No se si Que abajo no están eh No se si Que abajo no están eh No se si No se si Ahora usa la sartadera ¿La sartadera? No tenemos sartadera ¿La sartadera? No tenemos sartadera ¿La sartadera? Ahí está Roberto Chavo de ao Chavo de ao Chavo de ao Ah, que sigue la mitad del punto En el agua ¿no? Aterrizaje afortunado Mira Mira, quiénes están esos construyendo Mira, mira Mira, mira He matado ya a su compañero A doscientos A treinta y pico yo lo veo primo me rematan, me rematan como siempre queda uno, queda uno venga chavales no muere, ayúdame, ayúdame, corre, ayúdame ayúdame, ayúdame, rápido no te muevas viene gente por atras, Zeu, viene gente por atras por atras tenemos donde ir a donde ir hay gente aquí, hola es verdad, está funcionando no muere, no muere no muere, no muere no muere, no muere, no muere vale coge, coge cosas, corre, aquí tenéis cosas ya, ya, ya corre, corre, estoy muerto uy pero es que me tienen que rematar a mi simple has visto me estaban disparando en vez de a vosotros pero me estaban disparando para rematar mi hija de puta es que no son solo gente este encima pongo esto más, venga joder con este juego yo tengo harto más harto este juego pero que haces coño, estás vivo, cállate ya me iba que esté vivo, pero me iban a rematar mira, otra vez, punto, la mitad en el agua pues vámonos al agua, tío, vámonos al agua un pollo vámonos al agua vámonos al agua yo me voy a la cacara te voy a por culme a la cacara me voy a la cacara si, si, si que mierda serio este ha amado la cacara o que yo, 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 yo estoy meando voy a tener que ir pero para que quede ese arma vamos a ver eres tonto a ver, está cae con un globito cae con un globito yo tengo que coger los globitos para que pase la misión eh la misión que tengo yo me subo al árbol deja el globito a mi la torre de la vida ¿vale? vamos loco ¿tenes materiales? no si no tienes material ¿por qué le construye eso tío? pues venidos para arriba cuidado, cuidado, cuidado ¡tacho! 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 me voy a ayudar de ahí en la inferia ah va, ahí va, ahí va me voy a dar la puta está el servicio por ahí si vengo a retirar si no tengo materiales si no tengo materiales no me voy no me voy no me voy si si que no tengo materiales que no tengo materiales Vamos, tío. Este es mío, cabrón, es mío Se lo quito Me lo he quitado yo, yo, en tu cara Espero que os haya gustado, chavales Dale like, suscribiros y comentar Nos veremos en la próxima Adiós Adiós